Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a StarTripValley Como primer vídeo de esta semana Porque no habréis visto Bueno, creo que el de Minecraft de ayer Ya estaba, sí, el de Minecraft de ayer ya pertenecía Uy, qué hostia, acabo de meter el micro Ehm... El de Minecraft de ayer ya está grabado aquí en la nueva casa Pero bueno, como este es el primer vídeo Y el que más veis vosotros Pues nada, os dejo que os deleteis un poco Vale, vamos a empezar comentando una cosa Primero voy a bajar el volumen Para que no se me meta eco No sé si se me mete la eco, pero por si acaso Vamos a prevenir antes que cular Tenemos aquí a todos nuestros junimos Haciendo cositas A ver, os comento Esta semana, aunque comenté En... En... Bueno, lo del tema de los comentarios de YouTube Dejé ahí que esta semana seguro Iba a ser, lo prometí, no sé qué Pues va a ser De hecho hay vídeo para todos y ya veremos si este Llega a tiempo, voy a intentar subirlo para hoy Para que lo tengamos y tal Pero no... No prometo nada Vale, de hecho lo tengo grabado para hoy lunes Pero no espero que esté a las 5 ¿Vale? Eso es lo primero Y lo segundo Eh... Vamos, ni de coña va a estar a las 5 No creo En fin Voy a tener un vídeo esta semana únicamente de Stargeo Valley Creo Creo que no me da tiempo a grabar ningún otro Vamos a tener Subnautica, Subnautica Gold Rush y Subnautica ¿Vale? Así que... No que sé A ver si la semana que viene ya se regal... Se... Consigo regularizar un poquito más las cosas Vamos a pillar esto Es que esta semana son un tanto raras Ya os lo comento Por el tema de que estoy echando horas como un cabrón Y ya no tengo el tiempo que tenía antes para grabar tranquilamente ¿Vale? Y encima me he traído el... El ordenador aquí a... A la casa esta que os comenté que tengo al lado del trabajo Y si me quedara todos los días Pues no pasaría nada Nadie mía todos los niños negros No sabía que la bruja pudiera también No joder no es esto Bueno joder no No sé si son mejores o peores La verdad no te olvide Mira se está volviendo azul ese ¿Por qué te volvís azul? No lo entiendo ¿Por qué ese se está volviendo azul? ¿Y por qué no todas las cosas? No las cosas Vale, esos dos se enamoran Que no pueden tener hijos Porque están al límite Son un Yamachi O sea no puede haber ninguno más Así que cosas que nos quedan por hacer Hoy Conseguí subir la habilidad de pesca La de recolección es una que me está volviendo loquísimo No consigo que suba de ninguna manera Yo que sé Vamos a ir recogiendo también los árboles que tenemos aquí dentro A ver si incluyen un poco Supongo que sí Pero no tengo ni idea Vamos a recoger todos estos Perfecto Vale pues eso Vamos a intentar hacer todo lo que pueda Ya que va a ser el único vídeo en principio que va a haber esta semana de Starbrew Valley Por desgracia Pero bueno Yo que lo siento eh La verdad es que me jode bastante Que no haya... Que no pueda haber más Puse en teoría ya todas las casetas de junimos que me hacían falta Para tener toda la zona cubierta ¿Verdad? No sé Salvo esta que esta la perdía Porque no me llegaban hasta aquí Siempre puedo poner una caseta más de junimos Por aquí Que lleguen Incluso por aquí Y plantar algo más si acaso Pero bueno en principio con eso tendríamos cubierta toda la zona Aquí... Me pongo un espantapájaros pero no sirve para nada Todavía no he visto ningún cuervo Pues menos mal macho Porque aquí te han robado un... Tu puñete la cara Pero bueno En fin Eso que... Aquí... Madre mía que gusto da que te recojan la cosecha a los junimos machos Sobre todo cuando tienes plantado tan difícil Estamos a día 27 Vamos a empezar ya el... 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 Coño ¿Qué? ¿Qué opináis? Vamos a cambiar de día Hacemos los regalos a los chicos Y... Y comenzamos Yo lo veo De hecho voy a dejar pasar el día directamente No me voy a molestar ni en hacer nada Bueno sí Podríamos hacer alguna cosa Espérate Por lo pronto vamos a vender todo esto Que si necesitamos más todos los días creamos O sea que no es un problema Mmm... Vamos a vender esto Bueno a ver si recogéis esto y dejáis de bailar Hijos de la gran... Ta Me encanta... Me encanta el... El vídeo de Gold Rush se llama soy imbécil Automáticamente conforme se subió el proceso Youtube Me... Me quitó la monetización Que dije yo cojonudo Digo acepto... Acepto que el vídeo pueda ser ofensivo Por el tema de poner la palabra imbécil ¿Vale? Pero macho tendría también que contextualizarlo un poco Me estoy refiriendo a mí mismo No le estoy faltando a nadie más Yo que sé Pero bueno Vamos a llevar unos cuantos árboles por delante Yo que sé, algo recoperemos No... Frutas, supongo que también Las frutas que salen en los arbustos Que ahora por ejemplo creo que no hay ninguna O... O no salen todavía Creo que salen en... En otoño salí alguna Y en primaria creo que también salí alguna Pero ahora creo que no... Creo que no Entonces creo que si Pero bueno, no sé El pico Por aquí, por aquí Esto, esto Lo que estoy esperando Y lo que deseo que no me fijéis en los otros vídeos Que la verdad es que he sido un fallo no haberme fijado Es si se oye mucho el teclado Porque el teclado ahora estoy grabando Ya no estoy grabando con los auriculares Estoy grabando con el micrófono Con un micrófono que me pillé El mismo micrófono que utilicé para aquel directo En el que se me vio el geopeto por primera vez Pero que al final fue una mierda Ni lo resubí Porque fue fatal todo el directo Se subió mal, no iba bien La conexión se caía No pude hablar prácticamente con vosotros No me gustó, la verdad fue una pena Me hubiera volado bastante haberlo podido subir Pero bueno, yo lo sé De hecho, hoy para que esto se subiera más rápido Tendría que haberlo lanzado como directo Y haberlo grabado simultáneamente Bueno, no me lo serviría mucho Si tuviera buena conexión para hacer directos Que me molaría, por cierto Me metería en Twitch Y haremos directos casi todos los días Yo sé, jugando a... Smile o a... Yo sé O farmeando en subnáutica Mientras cerramos O cualquier historia Lo que me falta es una segunda pantalla Para poder tener ahí el crimen abierto Y poder ver yo Lo que estoy diciendo Y todas las cosas Es que tengo solo una pantalla Es una mutada ¿Me quedaré sin energía? No me quedaré sin energía Vamos a ver si hay algún matujo Que tenga alguna fruta O algo así Yo sé Hay un rollo de papel Una botella alcohólica No sé lo que es Una rueda parece Bueno, por lo menos eso no lo pesco Que lo mejor Lo que pasa es que no lo ves Encima hasta me costaría Me quitaría más energía y todo Esto podríamos cogerlo Pero no Ah, sí, sí que llevo la batea ¿Vale qué sale? Cinco venitas de oro No integra tuvelo Estamos en gold rush Bueno, vamos a... Vamos a volver a casa Porque por aquí no hay mucho que hacer Sin tener que reventar Lo que tenemos nosotros montado Bueno, podemos reventar Que esto igual creo que sí que influye En el tema de recolección No podría... No estaría mal Tampoco perdemos nada En intentarlo De hecho me grabé todo Subnautica Todo Lo de minecraft Lo de subnautica Lo de gold rush Me lo grabé todo prácticamente de golpe ¿Vale? Y si me he olvidado grabar Starry Valley Me he acordado de esta manera Y digo Hostia ¿Digo grabé algo de Starry Valley? Creo que no Efectivamente no me lo ven a ganar yo Bien Chachi Y me atasco con... Con el... Con los... Con las furnaces que ya no utilizamos Pues con eso me atasco Vamos a cambiar de día Llevamos 8 minutitos Vamos a hacerle regalos a los chicos Y cambiamos al... Al otoño Y nos ponemos a plantar Como si no hubiese un puñetero mañana Bien A dormir Qué bonita luna Es interesante vender todos los días Porque algunas veces pasan cosas en estos días Por la noche Que se ven en... Por ejemplo Cuando es el 24 o 25 de diciembre Por ahí pasa la... Ostras Oye Evento ¿Es el Luau o qué es? Esta noche alrededor de las 10 Tendré... Ah El acontecimiento más hermoso Las medusas lunares Es verdad Que es el último día Del venano Vale Vamos a pillar esto Que esto ya termina Ostras No he subido el nivel de nada Como no Se podía esperar otra cosa Vale Vamos a vender... Esto 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 Y esto 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 Lo demás no lo guardamos Yo lo veo Vamos a guardándolo Vamos a buscar a los chicos Les hacemos los regalos pertinentes Y... Y esto También Y esto También Y esto También Y esto Que también Viene aquí Yo creo Ya estaría Bueno Comida No sé Tengo un poco descuidado Todos los cofres En la otra ocasión Me hice un cofre De cada color Y en esta Me he hecho Lo justo Necesario O sea que también Estoy un poco descuidado En ese sentido Aquí que tenemos Aquí donde podría haber guardado las geotas Correcto Mira Esto va aquí Nada Todo el viento Y... Este de recolección Creo que es El donde va Nos vamos quitando cosas de encima Esto viene aquí Que cada vez tenemos más Por cierto Vale pues Vamos a ver Que han sacado Nuestros Unimos Que van a no haber sacado Una barbaridad Pero una puñita La barbaridad Han sacado Aun así Creo que siguen recogiendo Alguna cosilla Por ahí Todavía Madre mía ¿Pero cuánto han sacado En total? Tengo curiosidad Mira ese Siento maravilloso No se cago Este no ha sacado nada Bueno Este ya ha sacado Algo más No se cago No es mío Esta era una zona más pequeña Y también depende De lo que se pongan a bailar Si se ponen a bailar mucho Recozamos a ser otro ¿Quieres dejar de intentar Meterle hachazos A la pobre casa De los pueblos Que la vas a joder? Pobrecito Lo peor de todo Y lo que aún me jode Es que encima En este No tenemos El No tenemos Las frutas Suficientes O sea Las semillas Suficientes Como para plantas Y todo Ah vale Que todavía Te recogemos Todas las narices Mola porque antes Tenían que venir A la casa A entrar Y dejar las cosas Y ahora ya no les hace falta Directamente Conforme lo cogen Lo puedes recoger Eso mola Es un punto A su pavola Vale ¿Cuánto hemos sacado? Miaaa 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 Mia Dos mil De esas normales Doscientas La verdad es que En el tema de cultivo Hemos sido un poquito flojos Pero bueno Bastante bien Bastante bien Una cantidad Muy chula Si pues espérate Que empiece a recoger Cranberries Que las cranberries Las cranberries Que eran Esto es un arándano La otra eran granadas O grosellas No grosellas Perdón Las grosellas Si que salían Un huevo Mira que las blueberries Salen Pero es que las grosellas Creo que salían Más todavía De hecho Te salían rentables Por eso Uh Malo Si aquí no hay comida Malo Mala señal es esa No me gusta Es que nos queda Comida aquí Espero que si Cantidad 74 Todavía tienen comida No se porque no hay Vale vamos a pillar El tema de los regalos Es Cerveza Bueno Pizza Desayuno inglés Y pizza O cerveza Cerveza Y Desayuno inglés O algo así A ver Desayuno inglés Uno me queda Pizza 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 No tenemos A ver La cerveza Si se la podemos dar A Shane Pero el tema De la De la pizza Creo que a Alex No El otro Sam Creo que a Sam Solo le he gustado La pizza Y eso es un Problemita Vale puedo hacer Más desayuno inglés Por cierto Hacer un par más Pero bueno Ese no es el caso No es lo que quería ver Vale vamos a guardar Esto aquí Ostras Una 98 98 arándanos Me han quedado por vender 98 arándanos Las dos baterías Están ahí Que mientras Mientras que no vuelva A ver Tormenta No me No me molestan Para nada A ver Vamos Y Será algo bueno Seguramente no Por supuesto Que no Rica piedra Creo que antes Recogía todo Lo que había En el suelo Para ganar dinero Como si no Si no Si un mañana Generalmente Cuando te das cuenta De como hacer Los cultivos Es que ya te da Lo mismo Es exactamente Lo mismo Una cosa Esto no habrá Hasta las dos Es un problemilla Correcto Ah no Hasta las doce Abre más temprano De lo que yo pensaba Vale pues Solo podemos ir a ver A Alex Aquí a su casa Ni Sam Ni Shane Y no sé Si tenemos ya Confianza Con él Suficientes De todas maneras No está en su habitación Me cachis en la mar ¿Dónde te lo sobra Me digo? Son las 10 y media Tampoco es tan tarde Como para que ya se haya ido ¿Dónde podrá estar? Si está en la playa No puedo acceder Porque no me va a dejar Entrar Porque como es el evento No se puede entrar ¿Verdad? Está preparando el festival De hoy Vuelve más tarde Tío A ver si hay alguno De estos por ahí Haciendo un calero Hola Harley Preciosa Ay si el destino No me hubiera dicho Que tengo que estar con Con Abigail Madre mía Madre mía Pero si es ahí No Hombre Bien Cuánto tiempo No tendrá ya No, no opciones Molaría que los pusiera Un día antes Vendría al pelo Hombre mira Maíz Maíz no plantamos Bueno plantamos Lo justo para hacer Plantanas en verano O otoño Esto es verdad Esto te ha montado Dos temporadas Esto puede ser interesante Plantar Eh, mira Me ha ido para el auto Vamos a pillar La zona de arriba No sé cuántas son Vamos a pillar aquí 500 o así Aunque no voy a necesitar Tanto Eh, me sobran cuatro Pero bueno No para Vale pues ahora el tema Sería pillar ya El acelerante Creo que todavía me queda Pero por si acaso Vamos a pillar más Hidrogel no Acelerador deluxe Esto Esto voy a pillar 999 Que creo que son unos 150 metros O sea me ha quedado Con la mitad del dinero No debería pillar tanto Vamos a pillar 500 Porque creo que todavía me quedan Lógicamente Si no pillaría más Si me equivoco De botón Ya sé que no vamos a ningún lado Vale Está a punto De ser las 12 Creo que me voy a quedar aquí Un locillo pescando Aquí abajo Cuando sea la hora Vamos A ver si pillo El problema va a ser en control De macho Porque no sé dónde están Máximo Casi lo Lo cuelo ahí En un árbol Ven frente Wow Voy a tirar un poquito Que tampoco hace falta Supongo que en el mar Es más importante Tirar más lejos Pero aquí en el río Y sobre todo En la dirección En la que estamos tirando Nosotros Igual da un poco más Igual O sea no es tan importante Me refiero Wow Ahí va No quería tirar el lanto Lo quería cambiar Mi mirada Hacia la izquierda Bueno Hacia la derecha De Noa Izquierda nuestra A ver Algo así Sí Porque lo tiramos Más lejos Aunque no dé Aunque dé un poco igual Y de hecho Es casi peor Porque con lo más La animación Es tan lenta Mira Lígame Ahí por fin Eh Quítate para abajo Fle para abajo Fle para abajo Cabrón Uy Casi lo hago Máximo Sí No ha sido fácil Otro peso Ahora Máximo Ey Son ya la La una Pues vamos a ver Si pillamos pizzas Y tal A ver si podemos ver A Sam A Sam Y a Shane Ambos Bueno Si me estoy yendo Para casa Al alcalde Aquí arribita Hola Que tal Gus Que te cuentas A ver Quiero Ensalada Sí Claro Que sí Dame 30 Pizza Va bueno Manguina picante Es así Solo tiene dos Pues esa comida Es buena Porque aparte Te da Jujujuj Abigail Supongo que con Abigail No podré tener hijos Sería lo más lógico Dado que somos dos chicas Salvo que adoptemos No tenemos esa posibilidad Hola Sam Que tal Que te cuentas Tiene Tengo una cosa Para tú A ver si te mola Toma Oh yeah Esto es lo que más me gusta Del mundo Lo sé Cuando veas Globos sobrevolando El mar Sabrás que el veneno Está en su apogeo Vale Esto es un poco cansino Que ese comentario No compañero Podrías cambiarlo Vamos a ver a Shane Que igual puedo ir a su casa No sé si estará aún allí Pero igual puedo ir En teoría Ya tengo la Confianza suficiente Como para entrar En su habitación Y hacerle los regalos Aunque siga siendo Un hijo de la ronda Ta Mira encima Hasta afuera Mira no te tienes que preparar Ni en el microondas Toma una pizza Guau Ay no Como sabías que este Es el corazón fuerte Porque soy Vamos a esperar Su estufío Otra vez Tú Cuántas veces tengo que decirte Que me dejes en paz Bueno Por lo menos Hemos subido Otro corazón más Con él Si no me equivoco Estamos ya en Cuatro con él Solo por haber hablado Con él O sea que Podríamos activar Otro evento de Shane Si tenemos suerte No sé cuál es El siguiente evento De Shane ¿Dónde está lo del? Un momentito Un momento Un momentito Es que No sé por qué Cerré la página O algo así No sé Estoy muy mal de la cabeza A ver Aldeanos Shane Segundo evento No Sí, segundo evento Es ¿No? Cuatro corazones Por aquí Tres corazones Shane te enviará Dos Ah vale Que también te pone Ahora todo Entra en el rato de mani Cuando esté en casa Ah Y ya puede ser algo O sea que ya Podríamos activar el evento Vamos a ver el evento De Shane Madre mía Que borrachera Llevas Pero si hace un momento Te he dejado Normal ¡Shane! Oh my god Ay no ¿Puedes hacer algo? Está inconsciente Darle dos hostias Y tirarle un cubo En la cabeza De agua Me refiero El agua Bueno El cubo igual también Igual está malo ¿No? Pero hombre A mí Esto Mira ¿Ves? Una regaderita ¿Qué? Yo le voy a tirar La regadera también En la cabeza Shane ¿Pero qué te pasa? No haces más que lamentarte Por ahí Y vivir cerveza Y vivir cerveza ¿Por qué no lo entiendes? ¿Qué tienes que entender? Tío Me preocupa Normal ¿Qué piensas hacer? ¿Piensas alguna vez En el futuro? ¿Hacer? Con un poco de suerte No viviré lo suficiente Como van a tener que hacer Nada Tócate los cubos Me ha hecho pelas un tiro Y la pobrecita Ha Se va llorando Lo siento Es que Shane Es muy de autodestructivo La verdad En fin Para el que le guste A mí Shane Me sigue pareciendo Una persona Es el tipo de persona Que al ser tú Su pareja Dependería Su estabilidad emocional De la pareja Todo el rato A ver Alex ¿Dónde estás? Habrá quien le guste eso Pero a mí personalmente No No sé si con el tiempo Cambiará Espero que sí Pero no es que sea un amor Lo siento decírtelo Pero no es un amor Por ahora sigue sin serlo Antes tuvo un gesto Con nosotros Vale Primer evento Tiene un gesto Con nosotros Me parece genial Pero no es Tampoco lo que tú Me habías desplito ¿Dónde coño se ha metido Alex? En la biblioteca no va a estar No sé por qué Pienso que en la biblioteca no va a estar Que eso me falta Alex Tengo a Sam Tengo a Shane Y el evento con él Y Alex Nada que no veo Donde se mete este hombre Al final voy a tener que pasar el vídeo antes Es que Alex perfectamente puede estar en la playa Si no me desacceder a ella No hacemos nada Tendré que esperar a que él salga de ahí Bueno pues nada Hemos visto el evento de Shane Vamos a ver el evento de las medusillas Por no dejar de verlo ¡Ey! Alex Tú muelas Estás con Jale por ahí Goloso Porque en esta aventura No tengo nada que hacer con ella No me inviscuiré Pero en la otra ni me la toques ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Me encanta! No sé Cuatro corazones con Alex Y con Alex ¿Qué evento activaríamos? Hoy ya estuvimos con el evento de los cuatro corazones Creo que el de los cuatro ya lo hicimos ¿Eh? Me quiere sonar En el pueblo entre las nueve y la tarde Sí Escuché todo Vale Sí No No hay nada que hacer El evento este ya lo tengo visto O vaya Tus zapatos están un poco sucios Pero no pasa nada Y si pasas de las velas ¿Sabes? No quiero decir nada Y ahora tenemos que hacer tiempo Hasta las Diez de la noche ¿Dónde viene a Jale? A su casa No se saluda ¿Eh? Marmy y Jale no le llevan especialmente bien Parece O no se llevan directamente También podría A ver Veamos Vamos a empezar Recogiendo esto A ver si hay algo por recoger por el suelo A ver si vamos ganando niveles Es que ya no sé ni cómo cojones Subido recolección Yo creo que fue a base de tal árboles Y cosas así Pero no sé Parece que ahora no sube nada O igual era otra cosa O lo cambiaron Ya no tengo ni idea Vamos a talar este árbol Porque me hace ilusión También es verdad que Creo que cuando subí de nivel del 9 al 10 Fue cuando me dejé toda la zona esta De la izquierda de la temporada anterior Que me la dejé sin talar Y dejé aquella zona que se salva Jalaro bestia Creo que fue en ese momento Y cuando me puse a talarla Claro Hostia Y había árboles pa' aburrir Lo sé Ahora que tienes por aquí Nada, nada, nada Nada, nada Un huevo que quise irle Fotos pequeñas Bien No me gusta esa decoración Pero gracias No me entusiasma la verdad Es que bonito está la torre La torre mola porque cada estación cambia de aspecto Mola un puño Es un detallito importante O sea que A mí se me hace importante No sé Me gusta El hecho de que se haya molestado En ir decorando estación a estación La torre del mago Aunque sea algo que tampoco vale para mucho Pero bueno Por lo menos se ha molestado Hacerlo Tenemos 27 minutos Y el tiempo este no termina de pasar nunca Me cago en tal Y me gustaría subir el vídeo Hoy Así que seguramente Buah A ver es que tengo que hacer el evento Igualmente Si no el evento lo perdemos Putada Pues no sé si me va a dar tiempo A subir el vídeo Bueno Evidentemente Si no me da tiempo A subir el vídeo Quiere decir que no lo estáis viendo El lunes Así que No me habrá dado tiempo A subirlo el lunes Espero que sí Bueno Lo puedo dejar Subiéndose O no O lo puedo subir más tarde Aunque se publique más tarde Yo creo que sí Total Se va a subir rápido O sea que Vale Pedrusco Pedrusco ¿Por qué tal Abby? Vamos a hablar No sientes la necesidad De salir a explorar Y no Pero contigo A lo mejor algún día Vivimos al lado Tenemos gustos parecidos Y raros Al lado no No va a ser al lado Oye Te lo prometo Va a ser Más bien Bueno Si va a ser al lado Pero uno al lado del otro En la misma cama Golosa Vale Pues nada Hagamos tiempo un poco ¿A dónde llevas? A estas horas hombre A ver No sé qué hacer con mi vida Ahora que he vuelto Este también lo he pasado Bastante mal El evento suyo Lo vimos ya El evento de ¿Cómo se llama este hombre? Joder Se lo acabo de ver Coño De Kent Este evento era duro Tío La verdad es que retrata Muchas mentalidades Y muchas formas De pensar De mucha gente Pero lo peor Es que no son inventadas Es que tú dices Nah Es un exagerado Nah Esto exagera Nah Esto no sé qué Pero es que muchas de ellas Son reales Hay gente que vive de esa manera Hay gente que siente las cosas De esa manera Hay gente que está en esas situaciones La danza de las medusas Ha empezado Perfecto Y ahora Venimos aquí Hablamos directamente con Con el abuelo Que empiece el evento Y seguramente hasta mute el micro Fíjate lo que te digo Buenas tardes Ainhoa Las medusas lunares se acercan Ya he visto Una brillando en la distancia Cuando votemos el barco Vela Se acercarán al muelle A saludarnos ¿Qué significa eso? ¿Que lo voto yo? ¿O cómo está eso? ¿Lo puedo votar? A la mayoría de los peces nocturnos Les da miedo la luz Estas son una excepción ¿Qué te parece? A gozar para el barco Dale caña Voy a mutear el micro Para que disfrutemos De este evento Y por cierto Fijaros en la medusa verde Que siempre viene A vernos la gente a nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 Así que nada Intentaré grabar algo más Os lo prometo Os prometo que lo intentaré No quiere decir que ello que lo consiga Dios 150.000 No está nada mal 54.000 y 54.000 Bueno casi 55.000 Cada una Aparte de los 98 Estos sueltos Mira si contamos en normales Ahí van 100.000 100.000 100.000 105.000 60.000 90.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 110.000 110 solo de las normales Más luego Las otras dos En fin Yo que sé Bien 148.000 en total No está nada mal Para no haber vendido vinos Ni nada por el estilo La verdad es que es una pasta Empieza el otoño Esa maravillosa temporada Ese primer día en el que nos hinchamos a plantar Como si no es un puñetero mañana Porque no nos Porque no tenemos más opción que quitar todo esto Y ponernos a plantar como locos Pues ese día ha llegado En fin Nada más chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Siento no haber podido subir nada más Intentaré Ya que esta semana no va a ser como yo dije que iba a ser Vamos a intentarlo la semana que viene A ver si soy capaz En estos días que tengo ahora Que me A partir del miércoles me quedo por la tarde Aquí en la casa con el ordenador Y ya depende de la hora a la que salgo ¿Vale? Intentaré grabar alguna cosilla Sobre todo los tres vídeos respectivos Semanales De Stardew Valley Los Los dos de Gold Rush Los dos de Zoonautica O cinco O veintisiete Yo que sé De Zoonautica es un poco barato El de Minecraft Para que esté su día He visto que ya ha salido la beta en Steam De My Time at Portia Intentaré pillármela Hay muchas cosas que quiero hacer Y muy poco tiempo la verdad En fin Nada más chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado En serio Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!